Advertencia Este video Lo he conseguido Desde mis directos de Twitch Si no queréis Verderos ningún directo Link abajo en la descripción Para seguirme Bueno, os dejo con el video, chao Muero en la segunda ronda Siempre muero en la segunda ronda Es que no entiendo Siempre muero en la segunda ronda ¡Tam! 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 ¡Soy Tach! ¡No, ya no soy! ¡Zombie, ven aquí! ¡Tam! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Tach! 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 ¿Qué? Mirá la... me la ha pasado ¡Tama! ¡Tach! 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 ¡Que no me corre! ¡Run! ¡Tach! ¡Pero corre! ¡Tach! ¡Tach! ¡Es que no me corre! ¡Estoy dando control! ¡Control! ¡Tach! 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 ¡Control! ¡Paj! ¡Paj! Por favor ¿Cómo no se lo pegué? ¿Cómo no se lo pegué? Ah, vale ¿Qué no? Que se me fue Por favor, por favor, voy a ¡Voy a morir! ¡Que voy a morir! Vale, se la pegué, se la pegué, se la pegué ¡Ay! ¡Voy a explotar! ¡Vamos! ¡Oh! Vale, vale, no soy, no soy, no soy No, 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 aquí hay uno Aquí hay uno, tengo uno detrás que tiene el tag Tiene el tag ¡Tag! 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 En 16 ¡Pero, dale! ¡Control! ¡Vamos! 12 Quedamos 12 ¡Uff! Quedamos 12 Cuarta ronda Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos No, me la han pegado, me la han pegado ¡Oh my God! No quiero ser ¡Vamos! Quedan 9 ¡Quedan 9! ¡Lol! Que sobrevivo Quinta ronda, eh Ok, sobrevivo 3, 2, 1 Vale, 6 jugadores Quedan Por favor, no quiero ser tag 1, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Uno, bueno La mejor partida que nos estamos sacando Cinco jugadores que quedan Vale, vale, no soy No soy No soy, no soy, no soy Por favor, huye, huye, huye Vamos a explotar Explotar en Vamos a explotar Vamos a explotar, va a explotar uno Bueno, yo me quedo aquí Ay no, que viene, que viene, que viene Va a explotar uno Va a explotar Cuatro Quedan Tres, tres quedan Tres quedan Tres quedan No, soy tag, soy tag Soy tag Soy tag, no Por favor, que no quiero explotar Es el peor Pero corre, corre, corre Seis Cinco Cuatro Tres Dos No Dos Uno No me lo creo Tres Dos Tres Bueno No está mal No está Nada Pero que nada Pero que nada mal Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Dadle like si os gusta Decidme abajo en los comentarios Si queréis que haga otro video también con mis directos Y link abajo en la descripción Servidor de Discord Y mi Twitch para que me sigáis ¿Vale? Y nos vemos en el próximo video Tchau